La calle Constitución de la colonia Satélite en San Salvador se convirtió en el escenario de un homicidio donde un vigilante fue asesinado por supuestos pandilleros. La víctima respondía al nombre de Noé Cepeda y tenía 36 años. Era muy conocido por los habitantes del sector. Fueron dos sujetos que venían caminando en esta calle. En esos momentos sorprendieron al vigilante de la zona, es un vigilante privado. Le ejecutan aproximadamente unos tres disparos de arma de fuego en la cabeza y proceden a oír con rumbo oriente. Según las autoridades, los hechores cometieron el crimen por robar el arma de equipo del vigilante.